Tras la decisión de la justicia de dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el exministro Juan Ramón Quintana, surgen reacciones en Unidad, Demócratas y el Movimiento al Socialismo. La justicia azul vuelve a hacer su trabajo de la noche a la mañana. Hacen una audiencia a las nueve de la noche, en horas previas a Todos Santos, y se libera el mandamiento de aprehensión del exministro Quintana. Por lo tanto, esta es una decisión de la justicia azul al clásico estilo, como se lo ha hecho durante 14 años, estamos retrocediendo. No tenemos la justicia en la mano. Ellos tienen ahí a los fiscales, han puesto a los fiscales departamentales, en algún caso han destituido a algunas autoridades. Y eso es una preocupación. Bueno, hoy día no tenemos a la justicia en la mano. El fiscal general está al margen de todo, digamos, de una coordinación nuestra. Necesariamente tiene que seguir las investigaciones. Si hay que ir a esas anulaciones de fojas, a partir de eso volver a iniciar las investigaciones y lograr la absolución o directamente, en este caso, la imputación de los que están procesados. Y existen reacciones. El ministro de Obras Públicas considera que la decisión de la jueza Claudia Castro de anular la orden de aprehensión contra el exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, es una mala señal de la justicia. La victoria no puede generar impunidad. Hay juicios que las personas están en proceso. La esperanza era que realmente tengamos una justicia independiente, pero parece que vamos a volver a 14 años donde los jueces decían lo que decía el Poder Ejecutivo, a 14 años donde los parlamentarios levantaban la mano sin chistar. Es mala señal, es muy mala señal, es muy mala señal. Yo no creo que las personas tengan que estar eternamente presas, pero tampoco creo que tengan que ser liberadas sin seguirles el debido proceso. Entonces, Dios quiera que este día de muerte, este día de dolor para muchas familias, nos enseñe que tarde o temprano todos terminaremos aquí abajo y que al final de cuentas, de la tierra venimos y a la tierra.